¿Tenés un emprendimiento? El Gobierno de Córdoba te ofrece 400.000 pesos para capital de trabajo y 600.000 pesos para la adquisición de maquinarias o herramientas, créditos a tasa cero y cuotas fijas. Inscribite en empleoyfamilia.cba.gov.ar Programa Córdoba Emprendedora. Gobierno de Córdoba. Entre todos, hacemos. Servicios sociales de la Cooperativa de Electricidad. Obras y servicios públicos Las Higueras. Contamos con la prestación de 22 especialidades médicas en nuestros modernos consultorios. Cobertura en laboratorio de análisis clínicos. Servicio de traslado social. Enfermería 24 horas. Descuento en farmacia. Banco de sangre. Servicio de cepelio y subsidio por fallecimiento. Informes y consultas 4970-263. Cooperativa de Electricidad. Obras y servicios públicos limitada a Las Higueras. Uniendo Higuerenses. Todo ser humano tiene objetivos a cumplir por los que lucha incansablemente. Son esos sueños los que hoy Camilo Mañez pudo concretar saldando una cuenta pendiente en su vida. Finalizar sus estudios secundarios. Un anhelo postergado que logró hacer realidad en su pueblo. En el CEDMA Remedios de Escalada Anexo Las Higueras. Institución de la que hoy es abanderado. Quería contarles que yo hice hasta primer año en el secundario Castañari en el año 94 y bueno, después por motivos personales no pude continuar y retorné ahora en el 2020 en el CEDMA. Empecé en el CEDMA a partir de que hacía ya un tiempo que tenía la necesidad de terminar el secundario y a raíz de una publicación del diario local El Día de Higueras que vi que estaban abiertas las inscripciones, fue como el clic que me faltaba para venir y anotarme. No, la verdad que el primer día fue con un montón de temores, sentía que podía terminarlo, quería venir y saldar esa cuenta pendiente conmigo mismo, pero sí, la verdad que tuve muchos temores de con qué me iba a encontrar, como eran los profes de hoy, hacía tanto tiempo, ya más de 20 años y bueno, indudablemente que había cambiado mucho todo. Yo empiezo el primer año en el 2020 y hago una sola clase personal y después bueno, vino la pandemia, fue la verdad que toda una apuesta porque la predisposición que tuvieron los profes para los que quedamos cursando fue magnífica, hacíamos vía WhatsApp, vía Zoom, mucho más difícil todo para que nos expliquen, para nosotros también entender, pero la verdad que la predisposición que había de parte de ellos y bueno, y de los que queríamos seguir aprendiendo fue bárbara. Bueno, trabajamos con plataformas, plataformas de Zoom, yo por ahí, por otras cuestiones personales ya estaba un poco ambientado eso porque veníamos teniendo reuniones también en otro ámbito, bueno, lo que era teléfono y después trabajamos también en la parte de matemáticas con la plataforma de la Universidad de Río Cuarto, que se fue todo también una apuesta muy linda porque pudimos ingresar a ver cómo era la plataforma de la universidad, que fue una posibilidad que nos dio el profe de matemáticas y ahí iba cargando los trabajos de él y nosotros íbamos bajándolo para hacerlo. En la primera clase éramos muchos, recuerdo que éramos alrededor de 25, después la verdad que muchos no pudieron hacerlo virtual porque a lo mejor no encontraron las herramientas, las formas. La verdad que me quedé con mucha expectativa de haber podido cursar porque iba a ser un curso muy lindo, había muy buena variedad de edades, había gente de mi edad un poco más grande, algunos más jóvenes pero no tan pibes y bueno, después virtualmente seguimos viéndolos con algunos y nos hablábamos, intercambiábamos trabajos, así que entre todos nos íbamos ayudando los que habíamos quedado, lo que no entendía yo por ahí se lo consultaba a alguno de ellos y viceversa y así fuimos transcurriendo. Las materias que siempre más cuestan es matemática y inglés, a mí en mi caso fueron las dos que más me costaron, que era igual que cuando iba por la década del noventa y pico, pero las otras me gustaban, tanto historia como ciencias sociales, ciencias naturales, las pude llevar más fácil, pero esas dos fueron las que más costaron y por ahí son las que más cuestan siempre. Y la vez terminó el secundario, a mí me dio una alegría interna hermosa porque era una cuenta pendiente, si bien consideraba que a lo mejor ya voy, no sé si lo necesitaba o no para mi trabajo y eso, pero era algo que yo quería hacer porque sentía que en aquel momento le había fallado a mis viejos, de que me habían dado la posibilidad de estudiar y no la había aprovechado. Entonces siempre me quedó eso de poder terminarlo y de seguir aprendiendo algunas cosas, refrescar la memoria, sobre todo con la historia, que hoy uno lo ve desde otro ámbito ya un poco más grande y entiende mucho más las cosas que cuando tenía 13, 14 años. Uno al estar participando en una institución siempre intenta superarse y me pasó que por ahí hubo uno o dos cursos que tuve la posibilidad de hacer en cuanto a lo que es organización de eventos sociales, uno de la Universidad de Villa María, en el cual lo terminé, que fueron 100 horas cátedras, y bueno, que si hubiera tenido el secundario me hubiera sido mucho más fácil porque se hacían menos horas, pero bueno, yo lo hice lo mismo porque creí que en su momento me hacía muy bien a mí, podía servirle también a la institución, que yo sepa algunas herramientas más para llevar adelante algún tipo de cosas. Camilo ya fue un alumno, se ha recibido, ha terminado su ciclo secundario y fue realmente una persona que llegó en momentos complicados, pandemia, bueno, encierro y demás, y sin embargo siguió, siguió y hoy ya se recibió. Ha tenido un fuerte, digamos, compromiso con él mismo, ha tenido un compromiso con su estudio y por lo menos toda la planta docente está totalmente satisfecha y contenta, alegre de que Camilo haya alcanzado su título, su secundario ya concluido. Y más o menos un colegio de aquí en el pueblo, ¿no es cierto?, aquí que estamos todos y nos vemos todos los días de la cara, digamos, querido Higueras. Camilo hizo su tránsito académico como un alumno bastante aplicado, con un alumno con muchos compromisos, con las materias, con los docentes, además de ser una persona de buena respectivosidad. Digamos, hace un alumno recordable a lo largo de estos tiempos que venimos viviendo. En cuanto a Camilo, realmente, felicitaciones de todos nosotros, de toda la sede de las Higueras. Sos un abandegrado que realmente mereces llevar académicamente la bandera, nos representas muy bien. Tus notas son bastante buenas, bastantes, que has notado tu propia superación. Y también, bueno, vale agradecer aquellas contribuciones que has hecho con nosotros, con la sede de las Higueras, contribuciones concretamente económicas, monetarias, que nos ha permitido, bueno, sumar algunos bienes inmuebles aquí en nuestra sede, que nos era bastante necesario. Realmente, ya hablando de una impresora que no teníamos, y bueno, gracias a tu colaboración, alcanzamos la misma. Nahuil pudo comprar a su impresora. Bueno, éxitos y lo mejor para vos. Acá encontré gente que hace un trabajo maravilloso. La verdad que invito a cualquiera que esté desde su casa, con temores de decir, ¿qué hago? Vengo, intento terminar el secundario, que se llegue, que no lo dude, que acá hay una familia de profes, con una inmensidad de cosas para brindar. Yo no creí nunca que esto existía, que estaba en mi pueblo, y voy a ser un agradecido toda la vida de haber podido cursar estos tres años acá. Y la verdad que me quedo con ganas ahí, pero bueno, se termina. Almacén del Pueblo, en Congreso de Tucumán, Hipólito Yrigoye. Gran surtido en fiambres, quesos y lácteos. Variedad en vinos, gaseosas y cervezas. Encontrás los mejores precios y excelente calidad. Ofertas semanales en el Almacén del Pueblo. Analiza, peluquería y regalería. En Coronel Moldes 260, encontrarás además indumentaria deportiva, ropa urbana y accesorios. Analiza, en la ciguera. Trapitos, artículos de limpieza, alimentos para mascotas. Accesorios y variedad de plantas para tu jardín. Arreglos florales y asesoramiento en jardinería. En Vélez Arfi, el 386, en Las Higueras. Trapitos. Querida, ti estás. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias.